¿Qué es un cachorrito? Un cachorrito normalmente cuando es destetado está acostumbrado a tomar leche. No puedo pasar directamente a la comida sólida, directamente. Tengo que pasar, como sería el caso de un bebé, de la leche a una papilla muy leve, muy suave. Y posteriormente la vamos concentrando hasta llegar al alimento sólido para cachorros. El cachorrito es niño, considerándolo con el ser humano, hasta los 8 meses. Desde que nace hasta los 8 meses lo podemos considerar niño. De los 8 meses hasta los 3 años el perrito pasa por las distintas etapas de adolescencia. Es muy normal que un perrito entre el año y medio y los 2 años empiece a mostrar signos de rebeldía. Sería, como en el caso nuestro, el adolescente rebelde que empieza a rebelarse y a querer imponerse. A partir de los 3 años ya podemos considerar que el perro es adulto. Entonces, hasta los 8 meses el perrito va a tomar su comida 4 veces al día. Desayuno, almuerzo, merienda, cena. A partir de los 8 meses hasta el año vamos a restringir la comida a 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. Y a partir del año vamos a hacer que el perrito coma 2 veces al día. A la mañana y a la noche.